...presencialidad no sea tan alternada, más allá de la General Paz, y que sea un sistema parecido al de Capital Federal. Pero antes, tenemos que ver dónde está Alejandro Moreira. Hay una buena noticia al respecto. Estamos en un bar que reabrió, estamos en La Giralda. Había cerrado en 2018 un bar notable que había sido inaugurado en 1930. Y bueno, ya vemos que está reinaugurado, abierto, y gente que inclusive ya ha tomado su chocolate. Hola, ¿cómo le va? ¿Chocolate con churros? No, café con leche, comedia luna. ¿Qué tal estuvo? Perfecto, la verdad que es muy bueno. ¿Es un lindo regreso este? La verdad, nunca tendría que haber cerrado los lugares icónicos de Buenos Aires, no se pueden dar el lujo de desaparecer. Hay muchas cosas que no se recuperan, por suerte esto se recuperó. ¿Tu nombre? Pablo. Pablo, muchas gracias. Y por el otro lado vamos a hablar con el dueño, uno de los socios de esta reapertura, responsable de esta reapertura de La Giralda, que es Nicolás Marqués, que nos recibe amablemente y que nos va a contar, bueno, todo un desafío, porque encima tenemos la pandemia en el medio que seguramente les ha costado para poder reabrir este lugar, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo estás? Buen día, Alejandro. La verdad que nosotros cuando encaramos, cuando se nos presentó la posibilidad de reabrir La Giralda, no damos un segundo, somos gastronómicos de toda la vida, pero sí, la pandemia fue, esto fue pre-pandemia, ¿no? Y cuando llegó la pandemia se nos hizo cuesta arriba, pero mucho esfuerzo, mucho trabajo, la verdad que estamos orgullosos de hoy poder reabrir las puertas al público en general. ¿Cómo es la cuestión? La Giralda había cerrado en 2018, ¿por qué motivo? Ustedes no estaban en La Giralda en ese momento, ¿no? No, no, nosotros somos una nueva administración, cerró entre diciembre del 2018 y febrero del 2019, esos meses iba y venía, un día abría, otro no, bueno, hasta que finalmente terminaron cerrando en febrero del 2019. Bueno, nosotros entendemos que faltó un poquito de ayornamiento de lo que es el servicio de la gastronomía actual, se fueron dejando, se fueron dejando, bueno, y lamentablemente llegó el día de que tuvieron que cerrar. Yo lo que estoy viendo es que está todo a nuevo, pero con una estética que maneja los cánones de 1930, ¿verdad? Sí, sí, bueno, cuando entramos con el estudio de arquitecto, que le agradecemos su trabajo, el estudio de Pereiro y Cerrotti, la idea fue restaurar, perdón, quedarnos, conservar todo lo que se vaya a conservar, como por ejemplo la media guacerí que está en el perímetro de toda la Giralda y los espejos tallados al ácido, y bueno, después restaurar al estilo 1930 todo lo demás, como por ejemplo las mesas de mármol, la barra de madera con el bronce. Esta barra no estaba en el 2019, ¿no? No es esa barra, nosotros en el 2019 nos encontramos con una barra de fórmica de los años 90, le dijimos, no, esto no, vamos a 1930 y eso fue lo que replicamos. Lo que sí conservamos tal cual también es el frente del negocio, la madera de roble del frente del negocio, eso está intacto como estaba. Nicolás, ¿me permitís hablar con alguno de los mozos? Vamos y conversamos, permiso, mirá, ven y seguime. No está de 1930 parado acá, ¿no? No, no, lo trajimos hace poco. ¿Cómo te llamás? Martín, ¿cómo estás? Martín, bueno, placer, vos ya trabajabas acá antes, estás arrancando acá. Exactamente, no, pertenezco a la empresa, pero no, empecé con el emprendimiento, con el proyecto este de la Giralda con ellos. ¿Y cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo y palpitando en esta reapertura que vemos que ya tiene público, tiene gente? Imagínate, orgulloso, ansioso, con un clima muy positivo, se ve la gente contenta, estamos haciendo nuestro aporte para recuperar la vida de la Avenida Corrientes. Medialunas tentadoras, pero en el fondo uno ve, digo, no solo en el fondo acá, sino que en el fondo uno ve chocolate con churros, que es un clásico. Un clásico, exactamente. ¿Los churros se hacen acá? Todo se hace aquí, la cocina completa, todo lo que se sirve se hace aquí. Tanto las medialunas, los churros, el chocolate, que es una receta tradicional, es un blend, no es un chocolate simple. Es un chocolate como el que se come, por ejemplo, en España, que es un espeso. Es ese mismo chocolate. ¿Vos sabés, Ale, qué? Es una mezcla de tipos de chocolate. Mientras vemos la imagen en vivo, del lado derecho, le cuento a la gente, bueno, ahora a pleno, estamos viendo imágenes de archivo de cómo era la Giralda antes y notamos que las mesitas son, o las mismas, o muy similares, con ese mármol tan característico, mesas muy chiquititas. Y ahí vemos el mostrador, que como recién decía uno de los dueños, era más noventoso que otra cosa. Sí, sí, Nicolás. El mostrador actual, ahora se ve perfecto, remite mucho más a 1930 de cómo estaba hasta el año 2019. Ahí vemos el antes y después, estamos viendo la fachada. Totalmente. Lo que se mantiene es el tema de chocolate con churros. Que no sé si es lo más pedido, ¿no? Porque capaz que te vas a comer el primero que entrevistaste, que pidió café con leche con medialuna. Y yo te digo que a medida que se abra el turismo y que vengan los extranjeros, lo que más van a pedir, obviamente, va a ser el chocolate con churros. Claro que sí. El porteño que está acá todo el día, no te puede comer un chocolate. Viste que no visitamos el obelisco, no vamos al cabildo. Si no lo revientas como un sapo, ¿no? Pero al tanto te hace un poquito, claro. Perfecto. La última pregunta, Ale. ¿Dónde está ubicado exactamente para alguno que por ahí no está enterado? La avenida Corrientes al 1400, 1454. Muy bien, impecable. En un ratito volveremos allí. Porque queremos ver que...